Muy buenos días. Como siempre, es un día excelente, es un día extraordinario, es el mejor día que podemos vivir, porque es el día que estamos viviendo aquí. Pero, ¿sabes algo? Aunque lo sepamos, una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo. Una cosa es entender las cosas con la mente y otra cosa es el saber vivirlas. Hay personas que no saben describir o no saben explicar, pero sí saben vivir. Habrá filósofos que podremos encontrar en donde saben dar definiciones increíbles de la vida, pero que a su vez llevaron una vida muy triste, muy solitaria, muy apagada, muy en las sombras. En cambio, hay personas del campo que quizás nunca agarraron ningún libro, pero ¿cómo saben vivir? Ellos sí que saben disfrutar la vida. Y yo creo que si tuviera que elegir entre poder vivir y saborear la vida que poder entender los secretos, yo elegiría el saber vivir, porque es mejor vivirlo, experimentarlo, que solamente entender las cosas. Claro, si se pudieran dar las dos cosas juntas, ¡qué excelente! Porque pudieras entender y al mismo tiempo disfrutar y vivir. El problema es de que a veces cuando tenemos estas dos oportunidades, como dicen por ahí, nos quedamos como el perro de las dos tortas, mirando las dos tortas sin saber a cuál ir y para cuando queremos movernos ya otros vienen y no las ganaron. No, que así no suceda con nosotros. Vivamos, vivamos cada momento. No te quedes contemplando el día o las oportunidades que tienes cuando es el vivirlo. Escuchemos el evangelio el día de hoy, porque Jesús se pone, pienso yo, como la actitud de un maestro, de un maestro que quizás ha estado dando tantas lecciones, pero que al final se queda pensando, ¿y será que me entendieron? ¿Será que sí saben que tienen que vivir esto y no solamente quedarse con eso de manera intelectual? Por eso Jesús les da una lección muy práctica que no olvidaron, porque incluso se escribió y el día de hoy la seguimos recordando con la misma fuerza que al principio. Ojalá que nosotros, al igual que los discípulos, no nos quedemos escuchando la lección, sino que también podamos llevarla a la práctica. Escucha con atención lo que dice el evangelio. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es un texto que cuando lo leemos, inmediatamente podemos pensar, semana santa, cuaresma, la última cena, Jesús va a sufrir, es la traición. Pero es que definitivamente todo eso sucede cada día. Todo eso sucede en el banquete de la vida. Podemos quedarnos solamente con un conocimiento. Es como un salón de clase. Y no pienses tú que tú eres un estudiante, sino más bien que todos los días de tu vida son como diferentes estudiantes. Hay días en donde no entendiste nada. Hay otros días donde creíste entender y no entendiste. Hay otros en donde entiendes y no lo pones en práctica. Jesús aquí nos está llevando hasta el punto más alto. ¿Entienden? ¿Entienden lo que he hecho? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Podemos nosotros describir, y lo hemos dicho en otros momentos, tenemos el credo, tenemos tantas oraciones, tratados de espiritualidad, tratados de tantas cosas, que hemos logrado escribir libros y sistematizar conocimientos tan profundos. Pero qué diferente es cuando lo logramos experimentar. Santa Teresa de Ávila les dijo eso a sus monjas. Cuán diferente es entender o experimentar el dogma de la Santísima Trinidad que el solo hecho de estudiarlo. Es tan diferente el experimentar el vivir, el poner en práctica todo lo que Jesús nos ha enseñado, que solamente estudiarlo. Escoge cualquier tema. El tema del perdón, qué diferente es cuando eres capaz de perdonar que cuando solamente lo entiendes. Ahora, si ni siquiera lo entiendes, pues estamos todavía bien lejos. Qué diferente es el experimentar el poder de la oración que solamente cuando lo estudias. Incluso uno de los riesgos de estudiar la oración o estudiar la mistagogia es creernos espirituales, asumiendo experiencias de otros sin tener nosotros nuestras propias experiencias. Qué diferente es experimentar el servicio, ir y ayudar a otros que solamente el entenderlo. Cuando nosotros estudiamos y vemos qué importante es servir, pero si no servimos, prácticamente no servimos, punto. Pero cuando tú pones tu vida en servicio, es cuando entonces le encuentras una gran utilidad a tu vida y entiendes muchas cosas. Se nos ha hablado de que hay mucha más alegría en dar que en recibir, en amar, en entregarnos a los demás, en el poder de la Eucaristía, en estudiar la Sagrada Escritura, en tener una relación con María. Cuántas cosas nosotros no hemos estudiado y hemos hablado de eso, pero cuán diferente es cuando logras ponerlo en práctica. Dichoso, dice Jesús, feliz aquel que lo pone en práctica. De diferentes maneras Jesús les fue diciendo esto, ¿no? Dichoso el que pone en práctica. Es como aquel hombre prudente que construye su casa sobre roca. Es como aquel que va construyendo su vida. Porque no es solamente con saber las cosas, sino con experiencias. El día de hoy tú puedes, seguramente lo estás entendiendo, pero lo puedes experimentar si tú decides dar ese paso de fe, de confianza. Si tú decides salir de tu comodidad y poner tu vida en servicio. Pero si nada más te quedas contentándote, encerrado ahí en tu habitación, en tu casa, en tus laureles y no pones en práctica nada de esto, te vas a quedar igual. Y quizás San Pablo nos va a decir, y peor, porque sabiendo lo que pudimos hacer y no lo hicimos, es peor que aquellos que actuaron por ignorancia. Por eso Jesús dice, ¿han entendido? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y en esa última cena, Jesús les dijo, yo sé bien a quién he elegido. Y ahí hubo de todo. Porque así es nuestra vida. De todo sucede. Lo importante es poder ir con Jesús, avanzar con él hasta el momento de la resurrección. No te quedes como el estudiante que yo conozco, lo he tenido en experiencia, de que estudiantes, compañeros que eran muy inteligentes, al final se graduaron y no encontraron un trabajo, porque no sabían qué hacer. Todo lo tenían aquí y eran muy buenos para escribir los exámenes en papel, pero nunca lo pusieron en práctica. En cambio, aquel estudiante que apenas iba pasando las materias, encontró buen trabajo y se desempeñó muy bien como un profesional, porque él sí sabía poner en práctica los conocimientos. No nos quedemos como en un salón de clase, cuando en realidad la vida es donde nosotros debemos de acumular estas experiencias que enriquecen nuestro diario vivir. ¿Cuán diferente es aprender a nadar solamente con libros que cuando te avientas a la alberca? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la plenitud, el Dios que nos conoce a cada uno de nosotros y nos llama, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros errores, de nuestros pecados, él te llama porque él cree en ti. Que sea él quien el día de hoy y siempre te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un monje, que este monje en una ocasión se encontró a alguien pobre de la calle y le dio de comida lo que ellos tenían ahí almacenado. Y cuando el Abad se dio cuenta lo que había sucedido, va y regaña a aquel monje, aquel novicio y le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué no usas la lógica si esa era la comida que nosotros teníamos? Ahora no tenemos que comer porque tú lo has regalado. Y aquel hombre, aquel monje novicio se queda callado. Luego llega un día de invierno y aquel novicio al ver que había muchos pobres afuera que estaban titiritando de frío, él agarró las cobijas y las cogullas del monasterio y fue y las repartió entre los pobres. Y cuando llega el invierno y el Abad se da cuenta que no tienen cobijas ni cobertores, va y lo regaña y le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué no usas la lógica si esas que teníamos ahí era también para nosotros? Ahora, ¿con qué nos vamos a cubrir del frío? Y luego en otra ocasión había un hombre que tenía mucha hambre y estaba enfermo y aquel lo mete al monasterio, le lava las heridas, le da de comer, lo pone a dormir en una de las celdas que estaban vacías y cuando el Abad se da cuenta va y lo regaña y le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre meter a un extraño al monasterio? ¿Nos has puesto en riesgo a todos tus hermanos? ¿Por qué no usas la lógica? Y aquel novicio que ya estaba cansado le dice, padre, no lo entiendo. Usted siempre nos predica sobre el amor y la caridad y que hay que ayudar a los demás y cuando yo lo hago, usted se enoja y me regaña. ¿Por qué mejor usted no usa la lógica y nos predica cosas que sí quiere que hagamos? A veces a nosotros así nos pasa, ya sea que predicamos cosas que no hacemos o que simplemente no hacemos lo que se nos predica. Tomemos ese paso de fe y al igual que Jesús nos dice, dichoso será si lo ponen en práctica. Nosotros demos el paso de fe, pongamos en práctica todo lo que sabemos y encontraremos el camino seguro a la vida dichosa, a la vida feliz. Que tengas un excelente día.